Carolina 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 Si estaba equivocado Olvida Lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte Junto a mí Carolina Mi vida es nada Ya sin ti Sin un reto Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Sabroso Sin un reproche Y así sin más Carolina Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Ven, Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Si te quiero ver Sin un reproche Sin un reproche Y así sin más Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y mirando hacia atrás Carolina, Carolina Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Ven, mi Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Gracias por ver el video